La historia de los amores imparables Me dicen que es de tontos tropezar tres veces con la misma piedra Pero es que tú eras una piedra sobre la que merecía la pena caer Rebalarse, hacerse herida Porque hay personas que merecen nuestra herida Personas que mancharon todo de felicidad Y contrataron la alegría Y la volcaron sobre ti Como quien arroja un cubo de esperanza Personas que empapan tu vida con su risa Y ahora que no están No dejan cuerda de tender Donde seque esta tristeza Me dicen que es de tontos Que lo deje Porque huir del compromiso Es el deporte que practicas Y tal vez Estén en lo cierto Pero no saben que tu boca Es el ticket de entrada al paraíso Como una esperanza Que se cuela adentro Y dueles Claro que dueles Como un regalo Que al abril lo está vacío Como el premio Que te sacan de las manos Dueles Pero yo sé Que solo hay miedo Tras tu huida Que me tiras las flores De los tiestos Por el miedo A que no haya champán Con que regarlas Que tu huida Es un descanso Que el amor Se tomó un tiempo Sobre ti Para que los temores No caben más hondo Que tus extrañas A veces No hay pareja Que no se amen Sino temores Que nos vencen Pero siempre vuelves Siempre llegas de nuevo Para estampar en mi cuarto El paraíso Para darle un nuevo orgasmo A mi memoria Un motivo más Para creer Y sé que no es fácil Que me hago herida nuevamente En cada travesía Donde mi lengua Hasta la nada Pero me curas de nuevo En tu viaje de vuelta Hacia nosotros Me curas Muerdes mis heridas Y las arrancas de golpe Y allí Donde había piel rota Y soledad Solo encuentro Piel nueva Alma restaurada Por eso acepto Todo lo que caiga sobre mí Cuando te vayas Acepto Que me elijas Y me sueltes Que la felicidad Sea un disparo Lo que dure Este momento Acepto Las tres llamadas pendientes Que cuelgan de mi vida Con las que no sé qué hacer Para que no revientes De pasado el paisaje Y también los domingos En que siento Que la vida Está comunicando Lo acepto Todo Si eso abre la puerta A que mis lunes Sean tus lunes Y tu foto Tu desvero Y mis guerras Un motivo Por el que haya la paz Contigo Me dicen que te olvide Y tienen razón Pero lo dicen Porque no saben Los ligeros Que son dos amantes Cuando son correspondidos No entienden Que te necesito Te necesito Porque despedirse Es una palabra Demasiado grande Y no la entienden Y vuelvo a ti Porque no es posible Ponerle vallas Al amor Y cada uno Elige El modo De volarse Y no lo entienden Dependencia Por supuesto De la felicidad Que traes De ser nosotros Posiblemente Les digo eso Por eso Vuelvo a ti A chocar de frente Contra la felicidad A caer de boca Contra la felicidad A romper mis dientes Contra la felicidad Me equivoco O no Para mi Eres eso La calle Que conduce A la felicidad Título La historia De los amores Imparables Autor Marwan España Voz Flor de Lis Argentina 19 de diciembre Del 2020 San Luis Argentina Argentina